Marcel ¿Me escuchás ahí? Te escucho ¿Qué haces? Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros Bueno, gracias a vos ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ahí, metí una siestita ¡Oh! ¡Qué lindo! Con esta lluvia, está espectacular Espectacular, espectacular Metí una siestita ahí, bueno Y ahora a preparar las cositas Para mañana, para el trabajo Para escribir un poco Más o menos como mi vida, como siempre Bueno, de eso Queremos hablar, pero vamos a dejarlo Un poco para... ¡Uy! ¡Qué lindo se mate! ¡Qué ganas! Yo estaba A punto de armarme uno, pero no pude final No, la idea es eso Hablar un poquito de cómo estás llevando Este tiempo de cuarentena Esta nueva realidad De... Que nos puso el coronavirus adelante Bueno, no Primero que nada arrancamos, si te parece Ya hablar de cómo Cómo te estás llevando esta cuarentena Bueno Hace unos cuantos días que estamos Con este tema de la cuarentena Al principio Yo soy un tipo muy salidor Yo salgo siempre Todos los días Me gusta salir y comer afuera Y inventar salidas igual Entonces me la vi negra Porque dije ¿Esto cómo me va a influir? Y dije, bueno La vengo llevando bien Igual hay días que estoy bravo Que estoy bravo Además como vivimos en familia Aquí con... Vivimos en familia con mis dos hijas Bueno Estamos bien Y por momentos como todo De repente uno se pone... No sabe qué le pasa Porque claro, uno no está acostumbrado a esto La libertad de poder circular Salir, visitar a un amigo Es muy difícil de llevar Pero claro, uno mira para el costado Y agradece todo lo que tiene Y lo que... Digamos, conservar un trabajo Poder este... Bueno Que no falte nada Y que todos estemos bien Aunque sea ajustándose a la realidad Pero poder estar Entonces... Sí Es muy importante Ni que hablar Ver la... Uno a veces es afortunado Con la situación que tiene Y ve otras realidades Que quizás a veces es mucho más complejo Sobre todo Poder estar en casa Y es difícil también O sea, es difícil también Salir de esa... De esa realidad Pero está bueno Está bueno lo que decís Pero pará Quería saber ¿Te pones bravo? ¿Pero en qué sentido? ¿En la limpieza? ¿Vos vamos a dejar todo ordenado? ¿Cómo? ¿En qué sentido te pones bravo? En eso jamás En eso seguro que no En eso seguro que no No, se me complica la cabeza A veces Te viene como un nudo en la cabeza ¿Viste? Que estás como que no sabés Qué querés en realidad La ansiedad Que estás como incómodo Como incómodo Que querés hacer algo Querés, bueno Salir a algún lado Pero tampoco cuando... Porque podés salir a algún lado Podés agarrar el auto Y yo qué sé Y pero... No sé Ir a hablar con un amigo A través de un portón O de una reja No entrar pero... Saludarse, hablar Pero no... No te sale Al final te quedás ¿Viste? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es eso como la desesperación De qué hacer Y después... Bueno Quedarse... Quedarse acá Y extraño mucho eso ¿No? Extraño mucho los fines de semana Las... Yo espero todo el fin de... Toda la semana Para los fines de semana Ir con Patricia Mi señora Yo qué sé Vamos al cine En una noche podemos ir al cine Al teatro Voy a actuar Y después seguimos Y nos vamos a un baile Ponele Y cenamos Hacemos todo Tratamos de hacer este... Sí, sí De hacer mucha cosa De divertirnos De pasarla bien Los fines de semana Ya que el entre semana Es muy apretado el laburo Y el fin de semana también Porque laburo mucho en eventos En cumpleaños Eventos empresariales Y entonces también Trabajo los fines de semana Entonces cuando hay hueco Los aprovechamos morir Claro, claro, claro Y ahora todos esos eventos Que hablás Y eventos empresariales Que supongo que ahora Se debe haber cortado todo ¿Cómo lo vivís? Y bueno Es... ¿O sea, lo mantenés? ¿No? No, cero Desde que pasó esto Este... Cero Cero reunión Entonces, este... Bueno Es... Es un poco Impactante en lo económico Sin duda Porque es un trabajo Que vengo haciendo Hace muchos años Y el que me permite Este... Un poquito de... Más holgura Y no tan justito Es la extra, digamos Y a su vez Este... Espiritualmente También es muy difícil Porque No solo se suspenden Fiestas, casamientos Cumpleaños Sino también los escenarios Donde uno va a tocar Música O donde uno hace El espectáculo Su show O... En el interior Que vas a actuar En un teatro Es decir Todo eso Todo ese contacto Con la gente Está perdido Y para Para nosotros Que somos Que nos dedicamos A esto Eso es un alimento Hermoso Que nosotros Las palmas del público La risa El contacto La conversación Este... El contacto directo ¿No? Eso también Espiritualmente Es difícil de llevar Obvio Obvio Sobre todo cuando también Estás acostumbrado a ¿No? Porque si es algo cotidiano El hecho de El contacto con el público Y eso Y que de un momento Para el otro Se corte De... O sea Tiene que ser Por lo menos Un poco traumático O capaz Es un poco fuerte La palabra traumático Pero sí Un poco Que impacta Este... Quería preguntarte Sí Sí, sí Decime, sí Decime, sí No, no Preguntame, pregúntame No, no, no Decime No, no, no No Escuchame No, te quería preguntar Por... Por cómo es un día tuyo En... Normal Es decir Marcel Caroleán Se levanta Miércoles Harás Y vuelve a casa Algo así ¿Cómo es un día tuyo Diario? Mi trabajo fijo Desde hace muchos años Desde hace 10, 12 años Es La televisión El Canal 12 Y La radio Sarandí Sí Las cosas en su sitio Entonces Ese trabajo es fijo Lo que eso me marca La rutina A las 7 de la mañana Me levanto Dejo a la niña chica En la escuela Voy al canal Hago Montelongo Y luego voy a la radio Y hago mi participación Entonces como que Ese trabajo de mañana Es el trabajo fijo Y yo llego al mediodía Yo termino con eso Digamos Trabajo en los dos medios De mañana Y después en la tarde Lo que Lo que hago es Preparar ese trabajo El otro día En cuanto a guión El día siguiente Exacto Llego a casa Al mediodía Y ya preparo Para el otro día Y eso es como La rutina De todos los días Pero tengo muchas Actividades extras Que son espectáculos Este Guionar para otras cosas Este Como ponen Más por encargo Este Eso Lleva Ensayos Reuniones Este Y bueno Eso es como Como el día mío ¿No? Actuaciones en la noche No solo los fines de semana Porque los eventos A veces uno cree Que son solo sábado y domingo Pero Es viernes y sábado Pero Un martes Un miércoles Puede haber perfectamente Una actividad Un cumpleaños Que te contratan Este Es decir que El día Es bastante movido Es bastante movido Pero básicamente Es esto Me levanto a las 7 Y termino A las 2 De la mañana Más o menos 2 3 de la mañana Igual acá en la computadora Escribiendo Y buscando Bien Este Y te guionás mucho Para el tema Digamos Uy perdón Que ahí se me movió todo Pero te guionás mucho Para Para Tus partes O sea Tus partes Me imagino que Radio Sarandí sí Porque No hay tanta imagen Y ahí es más Lectura Pero Para Montelongo Por ejemplo Que ya hay muchas personas Que están poniendo Por ejemplo Acá Ana Dice Arriba Canal 12 Marcel el mejor Este Todas esas cosas Te las guionás Montelongo Te lo guionás Clarito Totalmente Eh Guión Guionamos Este Porque Eh Siempre Estoy En permanente Contacto Y guión Con mi señora Este A su vez Tanto en la radio Como en la tele Sí Con tu señora Guionás Sí 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 Ah bien Bien Este Últimamente Nos pusimos a escribir juntos Y Y funcionó muy bien Qué bueno Este Está buenísimo Sí Mamá ella no es No es del palo Pero en una Este Surgió Y bueno Terminó guionando Conmigo para carnaval Para la comparsa Para la murga Este Por supuesto Me ayuda con Con Montelongo Con la radio Y a su vez También guionó Con Álvaro Y Gabriel Varela Que son Los hermanos Varela Los famosos Son dos guionistas Amigos De toda la vida Con los cuales También Guionamos Desde el carnaval Hasta Montelongo La radio Todos hacemos juntos Todos aportamos Para esa misma Para esa misma Olla Digamos Creativa Y este Y lleva mucho guion Porque yo creo Mucho en el guion En el sentido No para que te ate Porque la tele Es impronta La tele Es espontaneidad Pero Pero cuanto más Vos tengas trabajado Cuanto más trabajo Y cuanto más tiempo Y más dedicación Le hayas puesto Mejor te va a salir La improvisación Después Claro La improvisación Va arriba De lo que vos ya Tenés tremenda base Para decir Bueno Yo de este tema Tengo para decir Todo esto Y después te surgen Ahí Cinco o seis cosas más Y los compañeros Dicen otras Es el Digamos Por ejemplo Montelomo Los compañeros No funciona Son los compañeros Los que te tiran Cosa Vos les contestás Ellos se prenden Es decir Que es un trabajo Muy de equipo Y ahí se da también La espontaneidad De la que hablás Vos tenés una base Una columna vertebral Digamos De lo que vos Más o menos Querés transmitir O con lo que querés Hacer humor Y con el resto Con lo que surja Como vos decís En la televisión Con tus compañeros Etcétera Ahí se da la espontaneidad También Y el momento El vivo Y la improvisación Cacho de la Cruz Tuve la suerte De laburar con él Algunos años Y siempre dijo Lo mismo La televisión Es impronta No es Como el teatro Que tenés el guión Y estás Agarrado así Sí, sí, sí Exacto Tiene que tener eso Pero El laburo Es el laburo En el rubro que sea Y en lo que sea Si vos le metés Cariño Dedicación Y tiempo Después se nota Sí, sí Ni que hablar Ni que hablar Bueno, volviendo un poco A esto de la cuarentena Y eso te quería preguntar Quizás es una pregunta Un poco más personal Si tenías Si estabas con contacto De tus familiares O sea Más allá de tu mujer No conozco tu familia Pero Algún hermano Tu madre Tu padre ¿Tenés contacto telefónico? ¿La vas a ver? Mi madre Y mi hermana Viven a 40 metros De aquí Entonces Incluso yo guardo El auto ahí Y claro No acá en mi casa Lo guardo ahí en la casa De mi madre Y nunca me hice un garaje Para que todos los días Sacás el auto Y lo metés Y ya De paso visitás Y conversás Claro Entonces Con mi vieja Que bueno Es más población de riesgo Por la edad Claro Tratamos de no Hasta ahora No compartir Pero Hablamos a través del portón Me quedo un rato ahí O afuera Cuando voy a guardar el auto Nos quedamos como Afuera digamos Conversando Sí, sí Así que Tengo contacto con ella Con mi hermana La otra vez Bueno, la otra vez Hicimos como en la cochera Ahí que es medio abierto Ahí sí Nos sentamos todos Separados Con Con la distancia Que hay que tener Y tuvimos una noche ahí En donde No se rompió la cuarentena Pero bueno No aguantamos más De las ganas Pero en el palo De estar De estar un par de horas Conversando A distancia Y estar sentado en una silla Y no a través de un portón Saludándose Porque también Es importante también Porque si no uno Se enferma de acá Y de acá Y es muy difícil Oigo Además la convivencia A veces se hace Realmente complicado Este Mirá Acá Ahí Vi pasar un comentario Algo acá Rosana Ticosi Nos saluda de Estados Unidos Qué fenómeno Rosana Dice Qué de más los tambores Qué de más los tambores Que tenés atrás Que se ve Espectacular Qué es eso O sea Más allá Obviamente son tambores Pero qué Y es otra Y es otra de mis pasiones Llegó un momento Que yo siempre fui Murguista Desde la niñez Pero ahora de grande Hace unos 8 o 9 años Incursioné como letrista Escribiendo los candombes De Cuarein 1080 La comparsa del barrio sur Sí, sí, sí Y bueno Y por cada año Que le iba escribiendo Cachila Silva Me traía un tambor de regalo Y ahí están Y ahí están Llegó un momento Llegó un momento Que mi señora me dijo Oh No traigas más tambores Porque no entran en casa No hay lugar Pero bueno Esa Es una de mis pasiones El candombe Y aunque no toco Están ahí Porque no sé No tengo otro lugar Donde ponerlos Pero No es que toco Pero Pero tiene un sentido también El hecho de que estén ahí Que vos También Que un regalo Que te hacen Yo los regalos Por lo general Siempre quedan ahí Por más de que sea Lo que sea O se use O no se use Este Bueno Quería preguntarte Un par de cosas más Con respecto a esto Y Y es capaz que Te pongo en aprietos Pero ¿Qué otra cosa haces? O sea Llegás a tu casa ¿No? Del canal Y de la radio Y de todo eso Y te pones a escribir ¿Pero haces algo más? ¿Te haces un deporte? ¿Algo? ¿O nada? Además Solo de mandíbula Solo de mandíbula Bien O llevarse el tenedor A la boca Es otro de los grandes Deportes que estamos haciendo En la cuarentena Ya Sé que Es buenísimo El deporte Hacer gimnasia Todo lo Pero yo Es lo que me cuesta Más en la vida No No me gusta moverme No me gusta caminar Si puedo voy en el auto Hasta una cuadra Un desastre En ese sentido Reconozco que es un Debe muy grande Que tengo conmigo mismo Y nunca llego a ese momento Porque hay veces Que lo he intentado ¿Viste? Que te anotás en un club O salís a caminar Y qué sé yo Y nunca he llegado A ese punto Que la gente dice Ah Te da un placer Te da un placer Y después lo necesitas Yo nunca llegué A necesitarlo Nunca me dio placer Mi señora Es de ir todos los días Al club Todos los días Y si no va un día Se siente rara Claro Yo la miro y tal Y nunca llegué a ese punto Nunca Capaz que nunca me lo permití Porque nunca Llegué a acumular Muchos días Pero en realidad Lo que me hace Es un sufrimiento espantoso Horrible Así Por ahí comentaron Que habías dejado El cigarro Uno de los Uno de los Califas 652 Dijo No había dejado El cigarro Pero es imposible Imposible Y volví Este Lo dejé Y volví Y siempre volví En carnaval Pero pará Ah en carnaval Bien Sí En la etapa de escribir Y qué sé yo Cuando me No sé Ahí Volví Este Ahora estoy como en plan Este Dejarlo de nuevo Pero veo que Cuando lo dejé Por primera vez Y dejé tres años Dije Pa No voy a agarrar Nunca más Pero veo Que no es tan fácil La cosa No es tan fácil Después lo dejás Un año O dos Y pegás Una pitada Y pegás otra Y volvés Al mismo punto Espantoso De fumar Que es algo Que lo traigo Desde Desde la adolescencia Sí Además Dejar de fumar También a veces Viene con unos Kilitos de más De vez en cuando La ansiedad Apunta por otro lado Igual yo le meto A todos juntos Cigarro Kilitos de más Hago todos juntos yo Todos juntos Che Escuchame Marcel Bueno Otra pregunta Me da De análisis Este ¿Cómo sos vos Fuera de la pantalla En tu familia? O sea ¿Conservás ese humor Que tenés característico? ¿O sos una persona Que normal Promedio ¿Te gusta divertirte? ¿Sos de reírte Todo el tiempo? Me gusta divertirme Pero también Soy un tipo Muy estresado Este Soy un rompehuegos Bárbaro Este No soy un tipo Fácil de carácter No es que Te todo el día ¡Eh! 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 Todo el mundo piensa que Y no No Es que tengo Este Tengo Esa personalidad Por momentos Me divierto Y me río mucho Pero cuando me pongo bravo Me pongo bravo también Y que no me Como que Bueno Y a veces Ando mucho corriendo Y mucho Con mucha actividad Y con mucha cosa Y eso uno Lo pone como estresado Y Lo saca un poco De ese eje De la diversión Y de Muy pocas veces Estoy distendido En el día Este Porque bueno Porque hay que hacer muchas cosas Y llegar al otro día Con las cosas hechas Y en fin Es un poco A veces Trabajar 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 Para que el otro Para que el otro día La cosa La aparición en tele O en radio Sea así Distendida Y le puedas dar un momento De alegría a los otros Y reírte Pero muchas veces Se pasa nervio Desde delante Porque O cuando vos Estás armando un show Este Eso tiene Tiene momentos de placer Y tiene momentos Que son estresantes Este O por ejemplo Los eventos Los Ese tipo de eventos Que uno actúa Todas las noches Siempre que te presentes En público En algún lugar Hay un nervio En algún lugar Hay un compromiso De estar en tiempo y forma Y de que las cosas funcionen Este Y además Digo Cuando uno Le quiere dar calidad También No puede dejar De poner cierto Piso ¿No? Y para poner Ese piso Tiene que tener Un laburo Y hay que Laburarlo Y eso también genera estrés Y todo lo que De lo que hablás Autoxicirse Sí 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 Tal cual Tal cual Este Y ¿Cómo te llevas con la gente En la calle? ¿Te paras mucho? Sí Sí Realmente Sí Mucho Este Y cada vez más Este Claro Bueno Y me llevo Muy bien En el sentido De que No me cuesta Este Sonreírle Al que me está saludando No me cuesta Sacarme una foto No me cuesta Este Realmente No me cuesta Me sale Hasta de agradecimiento Porque Bueno El que te está saludando Y te está diciendo Cosas Por lo general Siempre cosas lindas Claro Te está diciendo Vos me alegrás de mañana Yo te miro toda la mañana O mi abuela Se queda en casa Y te mira Y se mata la risa Te gracia Entonces son cosas imposibles De volver Con un gran Con un gesto Sí Sí Adulto Pero este Pero realmente Me Sí Me pasa mucho Y En la repetición También A mi estrés Claro Porque de repente Vos vas apurado A hacer una nota A una radio Entonces vas apurado Y justo pasaste Por el kiosco Y querés comprar Un chicle Entonces cuando vas A comprar el chicle La persona Te empieza a hablar Y tenés que hablar Y vos Y vos lo que querés Es salir corriendo Porque no estás llegando A la nota Porque no estás llegando Sí, sí Está igual Y mismo también Lo que vos hablabas De laburo Estás estresado Con algo Que todavía te faltó hacer O no pudiste hacer Y lo querés hacer Estás estresado Y justo te cruzan En un mal momento Por ejemplo Y ellos también A veces esperan Una respuesta De ese Que el que te ve En la tele Y a veces Digo Marcelo Colorián No es Montelongo Todo el tiempo 100% de su día ¿Me explico? Totalmente Entonces a veces Es difícil Y está bueno también Que la gente lo sepa De que el humorista Fuera del humor Es una persona normal Que paga cuenta Que paga Tiene sus peleas Con su pareja Con su familia Tiene sus cosas Entonces A veces Terminan diciendo Tipo No vamos a decir Malas palabras Porque estamos En las redes sociales Por más que Capaz que haya Algún gurí por ahí Pero digo Este loco Mirá como me saludó Es una mala leche No sé Pero digo Esa Cara de Ya sabemos qué Por lo general Por lo general No pasa Porque yo soy Como un tipo Cariñor En ese sentido Alguien me saluda Le da un abrazo Lo disfruto yo Eso Pero en la acumulación Del año Por ejemplo Hay veces que yo Disfruto mucho En una De hacerme una escapada Yo qué sé A Buenos Aires Ponele Y disfrutar Muchas veces De ir caminando Y que Porque la gente Algunos te saludan Otros acá Otros no Pero igual Casi todo el mundo Te conoce Y te mira de una manera De pasar Y la mirada Ya es diferente Yo por ejemplo Llego a Buenos Aires Y a veces Qué lindo caminar acá Y que nadie sepa Que sea alguien más Claro Caminás así Mirás a uno A otro Y nadie Eso también es disfrutable Como variante De la De la popularidad O esa cosa Linda Que tiene Realmente Yo lo disfruto Y puedo entender A otros tipos Que se dedican A la actividad artística O deportiva O que tienen Que los conoce la gente Puedo entender Que no le guste también Porque Uno hace este trabajo Pero no quiere decir Que uno sea un simpático Digamos Puede ser que no te guste Eso Y que seas tímido Como hay gente que es tímida Y le da vergüenza Que lo saluden todo el mundo Pero yo los miro Y los entiendo Yo no soy así Digamos Tengo la La posibilidad Y también el ejercicio De siempre tener Por lo menos Una sonrisa para la gente Un comentario Un abrazo Una vamos arriba Y siempre estar así Porque Lo que pasa Que le debo Tanto, tanto, tanto A la gente Que sería Una No sé Imposible No ser así Yo le debo Toda esa gente Que me hace el aguante Es que lo que pasa Cualquier persona pública Le debe a la gente O sea Más allá que un deportista O algo Pero No todos tienen La suerte De ser apoyados Por ejemplo Los ídolos Son ídolos Por las cosas que hacen Pero a veces También hacen cosas mal Y la gente Lo apoya Y hay gente Otros deportistas O humoristas O algo Que hacen algo mal Y lo matan Y cambia Así radicalmente Este No sé Si estás de acuerdo Con eso Pero algo así Es así Es así Es así Pero yo He conocido Gente Artistas Grandes De mucha Mucha más Trascendencia Que yo los conozco Personalmente Y son tipos tímidos Por ejemplo En el mano a mano Y a los tipos Se los cataloga Muchas veces Ah Es un botón Porque lo ves Y no sé Yo que lo conozco Sé que el tipo Es así Y cuando viene la cámara El loco Está Hace su laburo Pero Explota Claro Pero lo entiendo No es mi caso Pero lo entiendo Lo puedo llegar a entender Está bueno Está buenísimo Que no es que esté a botón Sino que Se apichona Totalmente Totalmente Bueno Este ¿Te gusta hablar de política? Sí Te gusta la política Te gusta la política Sobre mirar Televisión Para Para estar al tanto De las cosas Me imagino que sí Por el tema Laboral Sí Siempre miro El informativo Leo Noticias Más con este trabajo Que vengo llevando Hace 10-12 años Que es de noticias Es de actualidad Programas periodísticos De actualidad En lo que yo hago humor Pero tengo que estar informado Antes no Antes de eso Cuando Digamos Mi campo Era más el carnaval Que se yo Era mucho más sensorial Y mucho más Este Lo que Mi insumo No era tanto La noticia del día Sino que era como La sensación social La sensación El pulso de la ciudad El pulso de la población Eso es lo que Me latía a mí Hoy por hoy Es como el día a día Día a día Día a día Entonces sí Tengo que estar muy Bastante informado De lo que pasa A veces no estoy informado A fondo Pero sí Estar informado Para poder hacer un chiste Es imposible No, no Claro Claro Sí, sí Sobre todo Con esa continuidad De todos los días Tenés que Informarte Porque no tenés chance Mirá Acá Elisa Carriquiri Dice que Sos un gran imitador De políticos ¿Lo seguís a los políticos? ¿Intentás de De conocer A ver cómo hablan Para poder imitarlos? ¿O es una cuestión De talento Que a vos te sale Naturalmente? Ningún talento Ningún talento Los seguís Los estudiás Porque realmente Acá por lo menos En casa Somos bastante fanáticos De varias imitaciones Mujica prácticamente Te sale igual El guapo La arañada Este Es muy parecido Además se complica Con palabras Bastante Como construcción Todo ese tipo Todo ese tipo de cosas Los salgas al toque Los mirás Para esos detalles Sí Para imitar Sí Se trabaja Digamos Tenés que Ponerle un tiempo Hay personajes Que te salen más fácil Y otros Que te cuestan Un montón Y otros Que no te salen Que por más que le den Nunca llegaste A algo parecido O al tol Claro Sí O tu timbre de voz Se arrima más a alguien Entonces te queda más cercano Claro O de repente A veces hay personajes Que los vas a estudiar Y en la frecuencia De la garganta En la frecuencia Estás muy cerca Entonces no lográs diferenciarlos Claro Que son parecidos Entonces desechás alguno Pero sí Este Es un trabajo De Que llevan mucho tiempo Muchas horas Y tenés que emperrarte En sacarlos Si no No los sacás Claro Así si vos Como también hay algunos Que después que vos tenés el ejercicio Que son muy fáciles Y bueno Que no tenés que ponerte a estudiar Mucho tiempo Lo que sé Hay personajes que te quedan Yo que sé Por decirte No sé Como por ejemplo Cuando saqué Que era Monseñor Cotuño Que era el arzobispo De Montevideo No precisaba ni estudiar Porque era Ya lo escuché Y ya me daba cuenta Lo que hacía Claro O por ejemplo Talvi Ahora ¿No? Y es más fácil Porque es un tipo Que tiene una ronquera Entonces te da una facilidad Si además Mete la ronquera Y ya está Claro Hay distintos tipos De ronquera Eso también es verdad Y dentro de la ronquera Hay distintas formas De hablar Cada uno tiene Su entonación Y su canto Pero sí que te facilita Que ya tiene una característica Muy marcada Claro Sí, sí, sí Bueno Volviendo a la política Que te gusta ¿Cómo venís En tu opinión ¿No? ¿Cómo venís viendo Las medidas Que el gobierno Está aplicando Últimamente? Vamos a Después hablamos De la ley urgente Pero Las medidas Contra el coronavirus ¿Qué te parecieron? Aparentemente Y siempre Yo creo Que lo miro de afuera Porque por más que mires El informativo Leas el diario Y hagas lo que sea Ellos te van a decir Lo que ellos te quieren decir No solo los políticos Sino los medios de comunicación Siempre te van a A decir lo que ellos Quieren decirte Este Entonces siempre considero Que yo la miro de afuera Aparentemente Vamos bien Me parece que Se está trabajando Con mucha responsabilidad Que están trabajando mucho Que los ves que Están todo el día Metiendo y metiendo Y este Y que bueno Que los Los números Este Aparentemente No son tan malos Ahora Si mañana Se dispara todo Y si Empiezo A pensar Diferente Pero Hasta el día de hoy Me parece que Lo han llevado Con cautela Que al principio La gente Reaccionó bien Y apoyó Y se quedó en la casa Después como todo Hay que empezar a salir Incluso el gobierno También Está Intentando a eso Este Pero Pero lo veo bien Y yo creo que es un momento De apoyar ¿No? Claro Creo que es un momento De apoyar De decir bueno Vamos arriba Tenemos que salir De esta todos juntos Y bueno Por supuesto Que hay objeciones Y hay gente que sabe Muy bien por qué las hace Y tiene sus argumentos Válidos ¿No? Esto se podría haber hecho así Aquello se podría haber hecho asá Pero En este momento Yo soy un tirador del carro ¿Viste? Yo tiro del carro Todo lo que yo pueda apoyar Apoyo Lo que está No me guste No me gusta Pero No, claro O puedo O puedo opinar Que Este Que a la hora de aportar Este A la crisis Este Se le saca a los trabajadores públicos Pero no se le saca A los grandes capitales Y nunca se le saca A los grandes capitales Nunca Ni este gobierno Ni el anterior No le sacan nada Nunca Este No le sacan No hay que sacarle Pero Me parece que Nadie se mete ahí Entonces Tampoco es momento De decir Ah, vos no le sacás Pero vos tampoco Claro Sí, sí, sí La diferencia Es que es un momento De crisis Este Y bueno Claro En fin Muy bien Pero Yo Creo que Leía hasta En Alemania Por ejemplo Le quitan el 5 El 10% No sé A los grandes capitales No sé No me acuerdo bien Como era la noticia Pero Parece hasta lógico ¿No? Sí Parece lógico también Que los públicos Bueno Le quiten eso Parecería lógico Este Pero Creo que a los que tienen Mucho, mucho También Bueno Muy bien Y ahora Vamos a pasar al siguiente tema Que es la ley de urgente consideración Que se está tratando Este martes En senadores Para los que no saben La Cámara de Senadores Se está tratando El proyecto De ley de urgente consideración Que planteó el gobierno ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Igual tranquilo Nadie te va A Es que yo opino Sin Sin problema ninguno Lo que pasa Es que es la opinión de uno Y se tiene que respetar Y listo Me parece que no hay Doble lectura En ese sentido Porque Digo Yo puedo opinar Una cosa distinta a la tuya O lo mismo Podemos estar convencidos De que es eso Y hay otro Que puede pensar distinto Y No tiene que ser un problema Ni generarse un conflicto Que es últimamente A veces Se genera un montón De arrepideces Cuando una persona Piensa distinto Ya el ambiente Se cambia Y no tiene que ser así Porque si vos pensás Una cosa Y yo pienso otra O sea Es lo mismo No cambia Es una cacería de brujas Lo que estamos haciendo Una cacería de brujas Es lo que hacemos Uno opina algo Y es una chorrera De gente agresiva A decir cualquier disparate A etiquetarte Te quieren etiquetar siempre Dentro de un partido Y dentro No, yo pienso libremente Pienso lo que quiero Yo de cada tema A mí no hay No hay partido político Que me venga a decir Lo que yo tengo que pensar Porque yo soy así Soy anarco de corazón Estoy más anarco Que el sabalero ¿Qué voy a hacer? Y estoy con los de abajo Siempre con los de abajo ¿Qué voy a hacer? No tengo Para mí es como dijo Artiga La política se resume En una frase Que los más infelices Sean los más privilegiados Y no tengo vuelta atrás Y sobre la ley De urgente consideración Realmente no puedo opinar Porque no conozco a fondo Esas cosas Escucho los rebotes De lo que dice uno Y lo que dice otro Pero realmente yo Para decir una conclusión Estoy lejos Realmente Del conocimiento De eso Que están tratando Ni siquiera Digamos Tengo como la repercusión De lo que veo En el informativo De lo que dicen De eso Los que están a favor Y los que están en contra Realmente Si te digo una opinión De verdad De eso Estaría payando Estaría payando Sinceramente Pero me gustaría Interiorizarme de eso Porque Es el tema Que está en discusión Lo que pasa Que a veces También para hacer humor Por ejemplo Montelongo Lee No lee Este súper Este Como decirte Profundo Muchas veces Bueno Es el titular El comentario El resumen de la noticia Y el chiste Más tirado A la Tirado al costumbrismo O a la forma De hablar del tipo O a lo que sea Que la información profunda Si Ponele lo urgente Que tienen que trabajar mucho Y el uruguayo Es todo lo contrario Ponele Una cosa Para poder sacar Pero sí No tiene nada que ver Con el contenido De la ley Y de lo que se está hablando ¿No? Algo así Quería ¿Te entendís bien? Algo así Por ejemplo La ley de medios ¿No? Hay una cosa Tiene que ver Hay algo De la ley de medios Que había El gobierno anterior Había aprobado Y parece que Acá van Para el otro Van marcha atrás Este No sé Dicen que se quiere Beneficiar a los medios Este Ahora Este Pero son todas Cosas que se dicen Y yo no las puedo decir Es así Realmente No puedo decirlas Porque Tendría que interiorizarme En este tema Y lo voy a hacer Pero hoy por hoy Soy un ignorante Está muy bien Está muy bien Este Bueno Ahora yo quería entrar un poco A hablar Del humor Que ya un poco Lo hemos tocado Con el tema De salir a la calle Y Y bueno Y que te vean con cara Quería Preguntarte ¿Qué representa Para vos El humor? Representa Gran parte De mi vida Porque Desde Desde chico Que siento Esa necesidad De hacer reír al otro No de grande De chico Y que vos te sentís feliz Cuando el otro se ríe Entonces ahí Empiezan a hacer algo En vos Que decís Bueno Esto es parte De mi alma Y es como lo que Un poco Viste Cuando uno dice El propósito De la vida De uno La vida siempre Tiene que tener Un propósito Un porqué Y mi porqué Es ese Yo todos los días Me levanto A laburar Casi con la misma ilusión De cuando era un pibe O un botija Y salía a los nueve Diez años A tocar un Un bombo Por acá Por la calle En mi barrio Cantando Y que se yo Me levanto con esa ilusión Siento la misma ilusión Y esto parece una sensiblería Y en mi no lo es Yo vivo de esa felicidad De que vos te rías Yo vivo Mi alma vive de esa felicidad Claro Te llena Exacto Eso Yo llego a casa Y le puse Le puse Le puse mucho Y muchas veces Este El laburo es exhaustivo Y te vas al interior Y la giras Pero Tenés esa Bueno Esto sirvió para algo Yo a veces pienso Este Por ejemplo De mañana La gente que está mirando El programa De la televisión O que escucha la radio Y muchas veces Este Hay un montón de gente Mayor por ejemplo Que se tiene que quedar En la casa de mañana No con la cuarentena Sino Porque bueno Veteranos Jubilados Y lo que sea Y que están mirando ahí Y que te lo dicen Loco Vos Yo empiezo el día así Papá Y me río Y ya me cambia Este Entonces uno se siente Se siente Haciendo algo Entre comillas Importante Por los demás Yo siento esa alegría El humor para mí Representa eso Un servicio De los demás Este Mi forma de comunicarme Con los demás Y este Y bueno Significa eso Sí, sí Está perfecto Este Yo creo que A gran parte Del Uruguay A veces cuando uno Hace algo Le gusta Pero a veces Que no ¿Cómo te llevas Con esa gente Que no le gusta? Los escuchás Intentás escucharlo Para sacar algo Lo que pasa Que por lo general El que no le gusta Tu humor Eso es Este Es lo lógico El humor es así O te hace reír O no te hace reír Tal tipo Te hace reír O no te hace reír No hay mucho Para Lo que sí Ponele Hay comentarios Cosas En las redes sociales Por supuesto Que Son este Como de gente Que está dolida Por algo Y que vos no sabés Por qué Vos ponés Por ejemplo Los comentarios De lo que hiciste En la televisión Que todos los días Lo cuelgan Y salen 40 comentarios Abajo Y siempre son Eso que te digo Gracias por el humor Te miramos de Tacuarembó Un beso grande Nos alegrás la mañana No sé qué Así 37 comentarios Y hay uno que te pone Este es un militante político Que está haciendo campaña Para no sé cuánto Y que por qué no dice nada De No sé qué Por ejemplo Hoy hay uno Que dice Hoy este Claro Yo lo imito a la rañada Hace tiempo Entonces con el barbijo Que lo imitás Y jorobás Pero no habla de política Habla de cómo se puso el barbijo Y imita la forma de hablar Y dice ¿Por qué no? Porque ahora Este militante Frenteamplista No sé cuánto Que no sé qué Disfrazado de humorista No sé cuánto Y entonces uno Se indigna en el sentido Que uno sabe Yo sé que no es así Que no hago humor militante Para ningún partido político Ni siquiera en Carnaval Que Carnaval es mucho más Este No es mi estilo Este Y me puedo reír del partido Que sea No me interesa para nada Y además En los diez años anteriores Imité a Bonomi Permanentemente Que pobre bicho Pero Lo gasté Imitándolo Y ese tipo No dijo Ah este es un facho Porque imita a Bonomi Algunos de izquierda Sí dicen Este es un facho Porque le da solo a Bonomi ¿Me entendés lo que te quiero decir? Son fanáticos De los dos extremos Que en realidad No tienen ni siquiera La capacidad De reírse Y de comprender Que el tipo Está tratando De sacar una sonrisa No de dar Un lineamiento político Yo no estoy Para dar un lineamiento político Sí Si lo tengo que dar Y si tengo que dar Un palo Lo doy Porque tampoco es Este No me meto en nada Para mí el humor No es así No meterse en nada El humor también Dice cosas Pero no quiere decir Que una bandera De un partido Dice cosas Del corazón Y dice cosas De la gente Y claro Yo que sé Claro Dice cosas Por supuesto No consigo un humor De la nada Un chiste por nada Y siempre tiene algo atrás Tiene la filosofía De uno Claro Pero no una bandera política En mi caso No tiene bandera política Muy bien Está perfecto Este ¿Notás que la gente Está un poco más sensible Que antes? No sé si está más sensible Yo creo que sí Y que las redes sociales Ya sabemos que amplifican Todo lo bueno Y todo lo malo Este Pero sí La gente está muy sensible La gente Permanentemente Desacredita Al otro Y No hay forma De hablar bien De hablar de ideas Hablar de proyectos En cuanto a la política Es igual al fútbol Este Vos sos Peñarol Yo soy nacional Y no hay forma De que No hay forma Pero En el fútbol Lo puedo entender más Pero en la política Es otro campo Y este Y estos que se radicalizan Y que Y que permanentemente Están como Tirándose piedra No entienden Este Que Que te estás peleando Con tu hermano Que Que puede pensar Un poco diferente Un poco Y que Tampoco son gente Que sepa mucho Son ignorantes Que se tiran piedra Nomás No Y además De que es Que es un O sea Es un Para mí Llegó un punto Que ni siquiera Piensan Porque Es una persona Que es igual A vos Que se toma El ómnibus En la esquina En la esquina Que te lo tomás vos No sé Es Es una persona Que Que tiene un hijo Que tiene Un trabajo Que va a laburar Pero se se olvidan De todo De todo De todo Es odio Empieza Empieza a tallar el odio Y no se dan cuenta Que mientras ellos Se tiran Esa Esa bosta Entre ellos Lo de arriba Chupan whisky junto Papá Como toda la vida ¿Qué te pensás? Naciste adentro Un tupper Se juntan En el piso 40 Ya Del World Trade Center No sé qué Y chupan whisky junto Papá ¿A cuándo lo vas a entender? Bueno Ya lo mencionaste Un par de veces En un par de De comentarios El tema de las redes sociales Y quería entrar En un poquito en eso Porque Es un Es algo que está Súper Presente En la realidad de hoy Y Bueno Es un Tiene Hay distintas redes sociales ¿No? Que Son para distintas cosas Pero Hay un común Ambiente En algunas Que es Un poco Compleja Y te quería preguntar Primero Bueno Si sos activo En redes sociales Twitter Facebook Instagram Si sos activo En el sentido de Usás en el teléfono Tenés Chequeás Entrás Bueno Tengo todo Y no sé usar nada Por ejemplo Esto que estamos haciendo Me tuvo que venir Mi señora A poner Porque yo Viste que te digo No, toma Habla con ella Yo a mí no me complique con esto Soy muy Muy negado Pero tengo Twitter Y bueno Y tengo Instagram Que no lo entiendo Para qué es Ahora Por ejemplo Para esto está sirviendo Pero después no entiendo Pone una foto Hay una foto Y yo les pregunto Y yo les pregunto A mis hijas Para qué es Y esta foto Y para poner una foto No, no, no me Como que no No es lo mío Este Por supuesto que trabajo Con una computadora Este Pero siempre voy Muy atrasado Tecnológicamente Y me cuesta entender Me cuesta entender Me cuesta entender Me cuesta horrible entender Pará Te puedas Hacemos un paréntesis Porque nombraste a tus hijas Y se me ocurrió preguntarte A ellas Ponele En la escuela En el liceo No sé qué edad tienen Y tampoco es un tema relevante Pero le dicen Sos la hija de Sos la hija de O Que sos de De Kerovian Y sí O no Y sí En algunas Sí, 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 sí Sí, sí Claro Claro Igual ellas se las arreglan Para que no les rompan Las pelotas Con eso Porque eso Imaginate Para un gurí Es un trille también Yo qué sé Por ejemplo Mis hijas van a A la escuela Y viene la profesora De canto Y O de Ah O de Cuando hacen Este Actuación Qué sé yo Ah La hija de Marcel Tiene que Ah Debe ser como el padre Y la botija Realmente es re tímida Y no le interesa Para nada actuar Entendés No me rompo Entonces en ese sentido Claro A veces las apichonan Porque en realidad Claro Este Pero bueno Y alguna ¿Heredó algo? O quiere Hacer lo tuyo? Por ahora no Por ahora No, no, no Por ahora no No van por ese lado No van por ese lado Bien, bien, bien Muy bien Bueno Volviendo al tema Por eso mismo Capaz que por eso mismo Porque a veces Las han atomizado tanto Claro Sacámela Te quería preguntar Marcel Bueno Nada ¿Qué opinás Sobre ese Sobre esa furia Que hay O esa rabia Que hay en los comentarios De las redes sociales? Un poco ya lo hablamos Ya lo dijiste Pero ¿Qué pensás? No sé Profundizar un poco Sobre ese tema ¿Por qué crees Que hay tanto Tanto Malestar? Yo pienso Personalmente A veces creo que A uno lo ven En un lugar En las redes En la tele A mí no Porque obviamente No trabajo En la televisión Pero Lo ven ahí Y hay como problemas Por detrás De una persona Y es como que A veces siento que Se descargan En eso ¿Entendés? Porque vos No le hiciste Absolutamente nada A nadie O podés criticar Algo Con humor Pero a veces Es como que La fustigación Es mucho mayor A lo que vos En realidad dijiste Es así Es así Esto es igual Que Que la Inquisición ¿Viste? Aquellas brujas Iban Y se la daban La prendían fuego Y la averiguaban Le precian dos preguntas Y la prendían fuego No Nadie Este Nadie se preocupaba De Digamos Es como Es como eso Una cacería De brujas Una cosa Este Que en realidad Pone agresividad Este Nos pone en un lugar Incómodo Pero yo creo también Que eso de las redes sociales Es un grupo ¿No? De extremistas Como hay en todos los temas Y que están para eso ¿No? Que están para eso Están para Bueno Ni que hablar de los bots Y esas cosas Que son páginas De Con nadie Atrás Este Con nadie Atrás Este Y gente cobarde Yo creo que es una población También muy reducida La de las redes sociales Habría que Yo tendría que Que averiguar un poco más Con alguien Con algún experto A ver Que porcentaje De la población Representa Esa que está en las redes Que te Me explico Quizás No sé Hay 10 comentarios O 40 Que 20 O 5 Son de bots No sé Habría que hacer Como un porcentaje De qué realidad Hay en esas redes En la En la población Real De De Montevideo De Uruguay Por ejemplo Sí Ojalá que no sean muchos Los que Por lo menos Los que Los que tiran a matar Permanentemente Están solo para eso Vos lo ves que están para eso Los tipos Descargan ahí Bueno Pero O sea Vos te Te afectan o Y bueno Sí Te afecta Que 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 haya un sentimiento Feo Porque vos no tratás De irradiar eso Vos tratás de Tirar buena onda Para los demás Permanentemente Te salgan bien las cosas O no te salgan Además Ya te digo No hay No hay este No hay límite Porque yo Digo Algo de vos Digo Bueno Este Alejo No sé Este No sé Se afanó un shampoo En el supermercado La gente No se pregunta Si realmente Vos te afanaste un shampoo En el supermercado Te liquidan En 150 comentarios Diciéndote De un montón de cosas Y de repente Soy yo que estoy diciendo De vos eso Y te confundí con otro O nunca pasó Eso es lo que no puedo entender Que te prendas A eso Este Como la nada Pero entiendo también Que hay mucha Mucha insatisfacción Mucho En la vida ¿No? Mucha soledad Mucha Mucha bronca Y bueno Y hoy por hoy Tenemos esta maquinita Y la podemos descargar ahí también Y de repente no está bien De repente no No está bien Y cuando lo hace uno Que a veces también puede pasar Que te colgas en algo No está bien también Claro No es solo para los demás Sí, sí, sí Tal cual Bueno Marcel Entramos al último Tema De esta charla Del día de hoy Que es Hablar un poco De carnaval Que ya vi por ahí Que te estaban preguntando A ver cuando volvías Pero primero que nada Te quería preguntar ¿Qué es? ¿Qué es el carnaval para vos? ¿Qué representa? Bueno Carnaval Es La pasión máxima Es donde yo me prendo fuego Realmente En los otros medios Trabajo Y me encanta Y soy pasional también Pero carnaval Viene desde los 8 años La murga El género murga Principalmente Viene desde los 8 o 9 años Cuando yo vi Una murga Y quedé Quedé muerto Y en mi casa No eran nada carnavaleros Y este Y yo empecé a ir Con una vecina A los 8 o 9 años Me llevaba una señora De acá de la vuelta Y Que mi padre Le tenía mucha confianza Y este Y íbamos como en familia Así En barrio No en familia Vecinos Caminando hasta el Tablado Sallago Así que Carnaval es eso Carnaval Y es mi puerta de entrada A la actividad artística Desde ahí yo Salieron otras cosas Pero En donde yo me prendo fuego De verdad Es arriba de un tablado Es con un traje de burga Con la cara pintada Es ahí Es ahí Porque yo siento ahí Que estoy a pueblo Que estoy realmente Con la gente Que yo llego al barrio No sé Villa Española Y está ese tablado Ahí con la doña Con la reposera Esa Con la cicha plegable El mate Y se ríe Y yo soy feliz Se me caen las lágrimas A mí Yo a veces llego A un tablado Antes de actuar Y miro así El panorama Y digo Esto es un milagro Que esté sucediendo Esto Es un milagro Muchas veces vas a barrios Que vos sabés Que si no vas vos Ahí a cantar Si no va a una murga Si no va al carnaval No hay casi expresiones artísticas Hay barrios Que la gente No va al movie A ver una película No, claro Está igual Y que la gente Este Y entonces vos Para mí carnaval Es lo máximo ¿No? Porque además Tiene una particularidad preciosa Que vos vas De un barrio al otro De repente vas De un barrio Súper difícil Súper este Con muchos problemas De todo tipo En la misma noche Vas a ese barrio Y después cruzas Con la bañadera Hacia el otro barrio Que es Que está mucho mejor De repente Más para acá Para el lado del este De la rambla Y qué sé yo Y notás la diferencia Grandísima De un público al otro De un barrio al otro Y en los dos barrios Tenés que Sacarle una sonrisa Igual Tenés que Lograr que les guste igual Con el mismo repertorio Vas con la misma fuerza A todos los tablados No hacés Como O te gusta más El de barrio Porque te hace Recordar No sé A tu niñez Vas con Sí Me gusta más Sí Me gusta más El tablado de barrio Me emociona más Este Claro Cuando vas a actuar Actuás con la misma fuerza En todos lados Porque vos tenés que sacar adelante El show Este Pero si Si me preguntás Qué me emociona más No es demagogia Me emociona más El tablado de puntarrieles Que el velódromo A mí Me emociona más Lo otro lo veo un tipo mayor Bueno más Este Hay 10.000 personas Por supuesto que Lo que hagas en el velódromo Influye mucho más Que lo que hagas en puntarrieles En el sentido de la competencia Porque los que van al velódromo Por ejemplo Ahí salen los comentarios Ah, aquella hamburgia está bien La otra está Son mucho más referentes Esos tablados céntricos Que los de barrio En cuanto a la opinión Pero en cuanto a la emoción Y al encuentro O a lo que vos Te genera Marcel Que lo dirían Es ese tablado Además yo siento Que Que en el velódromo Sí la gente Tiene acceso A muchas otras Actividades culturales En ese momento Es el carnaval Pero esa misma gente La puedo ver en un teatro La puedo ver en un recital La puedo ver en el movie Me la puedo cruzar Cuando voy a ver una película Hay otros barrios Que no Que yo sé que Que es lo que nosotros Estamos haciendo ahí En ese momento Y que la doña Se lo lleva en el alma Si le partiste el corazón Se lo lleva en el alma En el velódromo también Pero te quiero decir Esa es la diferencia No, no Entiendo, entiendo Perfecto Tengo que Primero que nada Dejame hacer un paréntesis Y agradecerle A Agustín Zavala De allá Del portal Que me dio Una gran mano Con esto Porque yo soy medio Meio nutria Con el carnaval Capaz que te diste Capaz que te diste cuenta No soy muy seguidor A vos te conozco Obviamente A los referentes también Pero bueno Vaya el saludo Allá Agustín Zavala Te quería preguntar ¿Cómo ves el carnaval ahora? Yo todo entendido Que el año pasado No saliste El año pasado No salí El año anterior Salí en una murga Joven Que se llama Doña Bastarda Gente joven Era como Me decían tío Me decían tío Y el año anterior A ese El año anterior 2017 Salí en Don Timoteo Don Timoteo Por ahí había Algunos comentarios Recordando Las dos que nombraste Bueno Pero ¿Cómo ves el carnaval Ahora? ¿Lo ves? ¿Evolucionó? Ponele Si partimos Y ves el carnaval De los últimos 10 años ¿Evolucionó en algo? ¿O crees que Se mantuvo en lo mismo? No Siempre va evolucionando Siempre va evolucionando Carnaval Hay muchísima gente joven Haciéndolo Es decir Cada vez se renueva más Cada vez el promedio De edad De la murga Baja Porque Antes Se mantenía mucho más Muchos más años La gente Muchos más veteranos Seguían saliendo Saliendo Ahora Te limpian enseguida Porque vienen los jóvenes Atrás Vienen los jóvenes Y es que hay 150.000 cantores Mucha gente que escribe Que antes no era tan así Este Por eso Sí Creo que va evolucionando Igual si vos me preguntás a mí El carnaval que más me emocionó En la vida Es el que vi De niño y de adolescente Claro El que me partió el alma a mí Y ese es mi recuerdo De lo que yo llevo en el pecho Es el que vi Cuando yo era un gurí Y me enamoré de eso Este Está bueno Entonces eso no lo cambio Eso no lo cambio por nada Tengo un par de preguntas Con respecto a eso Pero ¿Recordás alguna De chico que dijiste Dos preferidas Murgas Sí Que dijiste Esto me rompió todo Dos Dame dos rápidos ahora Un botija Cuando era un botija Tenía Y empecé a ver A los 10 11 años Vi En el 83 Digamos Yo soy del 71 Así 12 años Araca la cana Del 83 Esa me partió el alma Me encanta Hasta el día de hoy La escucho Yo que sé Después me empezaron La reina de la Texas Esos años Era maravillosa Después me empezaron A gustar mucho Las Murgas de la Unión Y te puedo nombrar Nueva Milongo 85 1985 Saltimbankis Casi todos los años Me encanta Y bueno Y de las que salí yo Por supuesto Contrafarsa 2000 El tren de los sueños Contrafarsa 2002 El barrio de película Don Timoteo 2017 Me fascinó La Gran Muñeca 96 Tengo tantas Tengo tantas En el corazón Sí Son muchos Muchos años También ¿Extrañas? Yo no soy mucho De estos años Que no salgo De extrañar Mucho ¿Pero la seguís Pero no extrañas ¿O no la seguís? No, no Sigo, sí Sigo, sí Voy al Tablau Voy al Teatro Verano Pero no No me muero extrañando Cosa que yo pensé Que Si no salía a Carnaval Me moría Sin embargo no Porque también Hay que acordarse Que salí 25, 30 años Seguidos Entonces Cuando no salgo También para mí Es un cambio Como un descanso Hasta miro Hasta Conocí la playa Después de 30, 40 años Nunca había ido No sabía que la arena Era media blanca Así Claro No me había enterado Claro Son muchos años Muchos ¿Volvés al Carnaval? Siempre Sí No sé este año Pero Siempre Siempre La idea es Salir Salir Además Como todo Yo ya tengo 49 años Y esto no es eterno Y menos La exigencia física Que tiene El tablado Entonces Claro Toca aprovechar estos años Y meter unos años más De De momo Sí Unos Sí Tal cual Este ¿Tenés alguna murga preferida? Bueno Yo soy hincha De la nueva milonga Este Unas murgas preferidas Puede ser Araca Puede ser Los Altimbanquis Aunque son Bastante diferentes Y mi murga preferida Es Contrafarsa Porque es donde Donde nací Y donde me crié Y donde aprendí valores Y donde crecimos juntos Y bueno Y donde pudimos decir Muchas cosas que queríamos decir Claro Bueno Y ya que Y ya que metiste el tema Este Tengo entendido Según me dijeron Por ahí Algunas fuentes Vuelve Contrafarsa En octubre Por los 20 años Del Tren de los Sueños Que vos lo nombraste También En el 2000 Vuelve Así es Vuelve este año Vuelve este año Con una función Sí Dos funciones Por ahora Y van a ser tres seguro Ah bien Vas a participar En pleno Participando La venta de La venta de ese espectáculo Ese espectáculo De Tren de los Sueños En el Auditorio del Sodre Que va a ser en octubre Se largó la venta ahora En pleno coronavirus Y vendió dos funciones Y no dos funciones Al toque Así que Ojalá Se puedan hacer Algunas más Incluso Marcel Ahí Ahí volvimos Se cortó Sí Se me cortó A mí Por un tema De límite De De transmisión Ah Lo pagaste No No Este Me parece Que es un límite Que pone La aplicación No es un tema De De garpar Pero Pagá la cuota Pagá la cuota Amarrete Lo que pasa es El coronavirus Viste No es moco de pavo Che Bueno Estábamos hablando De contrafarsa Te iba a preguntar ¿Vos vas a participar De estos espectáculos? Sí 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 A full Ya estamos trabajando En el armado Incluso Bien Hace rato Pero va a ser En línea De lo que se hizo En el 2000 ¿Es el mismo espectáculo O va a haber Va a haber Alguna cosita Sí Ah bien Bien Está Sí 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 Es la base Del mismo espectáculo Pero Pero bueno Tiene otras partes ¿Alguna variación? Sí Varias cosas nuevas Sí Además Una actuación Una actuación De Murga Sí Una actuación De Murga Tiene una duración De aproximadamente No De 45 minutos Porque la actuación En el Teatro Verano Tiene una medida Que vos tenés que respetarla De 40 a 45 minutos Y en el auditorio De Sodre Tenés que hacer Por lo menos Una hora 20 Claro Para presentar un espectáculo No vas a hacer Un espectáculo De 45 Entonces Hay agregados Y hay algunas sorpresas También Pará Y me dijiste Que me podías adelantar algo ¿Qué me podés adelantar? ¿Algún invitado o algo? No Invitados no te puedo adelantar Aunque ya los tenemos Pero bueno Hay invitados Hay invitados Gente invitada Hay invitados Sí Hay algún invitado No muchos Por ahora son Son Por ahora es En realidad Dos invitados Por ahora Dos invitados Bien Sí Y después Bueno Sí En el repertorio Va a haber Alguna realización audiovisual Este Que se va a ver En pantalla Por supuesto Este Va a haber un agregado A ese tren A lo que era El tren de los sueños original Un agregado De un cumple De otro año Que es el cumple Del presidente Cumple que se llama Sueño presidencial Y después Que termine el tren De los sueños Va a haber Una mini actuación Con cosas De distintos años Bien Listo Ya está No me adelante más nada Porque Está bien Muchas gracias Por eso Bueno Las últimas dos O en realidad Las últimas tres Que en realidad Yo esta un poco Le hago Así a los compañeros Del portal Que saben más De Murga Les pregunto A ver Si me tenés Y te pregunto a vos Lo mismo Porque esta se me ocurrió Porque con nuestros compañeros Hablamos bastante De carnaval Si me tenés que hacer Un top 5 De personajes Del carnaval Personajes Del carnaval En general Puede ser De De las llamadas Por ejemplo Este No sé El que se te ocurra De las llamadas Del candombe O De De las murgas Un top 5 No tiene que ser Digamos Uno mejor que el otro ¿Me explico? Un top 5 De 5 personajes Importantes Del carnaval Uruguayo Que tiene que estar Me entiendo Me entiendo Y bueno Yo creo que ahí Uno que no puede faltar Uno que no puede faltar Es el Pitufo Lombardo Este Canela Vamos dos Te podría nombrar Murguistas referentes Para mí Pero figuras Así del carnaval Te podría nombrar Pinocho Pinocho Sosa Ahí tenemos tres Ahí vamos tres Ahí vamos tres Y bueno Después este Te podría poner Algún direct Que no son tan conocidos Pero para mí son No Pero Digo Si son importantes Son importantes Dentro del carnaval Claro El Tito Pastrana Y voy a poner Un cupletero En vez de poner Un cupletero viejo Que ya no esté Voy a poner Que tengo varios Para poner Por ejemplo El Abrojo Cadena Carlito Prado Bizancio Pero voy a poner A Claudio Rojo Que todavía está vigente Muy bien Muy bien Y ahora Vamos Al tablado A la murga Cinco personajes Que ahí sí Puedes poner El que quieras Y vamos a ponerte Un poquito De dificultad Ahora sí Por niveles Que cuenten Del primero Al quinto Del más O sea De lo que vos digas Hasta este Es lo más Más salado Hasta el quinto Que sigue siendo Un personaje Que puede estar Dentro de los cincos De Marcelo Es importante Ahora sí De la murga De la murga De tu palo Vamos a poner Carlos Soto Guionista Letrista Que ya no No está entre nosotros Carlos Soto Carlos Modernel Otro letrista Pitufo Lombardo El Tito Pastrana Y el Abrojo Cadenas Muy bien Listo Sácate la con peine fino Muy bien La última La última Del vivo De Instagram De este martes Y me tengo que Poner a trabajar ¿Cuál Es la mejor Canción de murga En la historia Del carnaval uruguayo? Puede estar Una de las tuyas Te maté No No me mataste No me mataste Pienso En qué vaso Para decir Esta es la mejor Canción de murga Creo que lo voy a basar En algo importante Cuando vos Estás Ante un público No carnavalero En Uruguay ¿No? Sí Son gente No tiene nada que ver Con el carnaval Bien lejos del carnaval Hay dos canciones Que si vos las cantás Ponele A un tablado Que vaya yo No No estoy hablando De tablado No No estoy hablando De tablado Estoy hablando De un evento Pipí cucú Donde la gente No piso un tablado No sabe Ni de qué se trata Si vos vas ahí Hay dos canciones De carnaval Que igual las conoce Que son como un resorte Es así Y mucha gente Que no le gusta El carnaval En ese público Que te dicen Carnaval No me gusta Carnaval Es de no sé cuánto Lo ponen políticamente Para allá Y ni siquiera Lo odian Muchas veces Hay dos canciones Que tienen la unanimidad De todos los uruguayos Y son estas dos Se van Se van Los patos Los asaltantes Se van Se van La gran Esa la conocen todos No importa Clase social Ideología política No sé qué Todos la cantan O la saben O la disfrutan Y otra vez Una de Aracalacana Que es la presentación Del año 1937 Que es la famosa Hoy 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 Rompió la lira Su mutismo triste Y a su son Van 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 Maripocillas Portadoras De ilusión Esa la conocés Cantando Al templo De momos Que es un Encanto Aracalacana Le brinda Un canto Que llega Hasta el alma Y a su corazón Esa la conocen todos Menos vos Pero pará Que conste que Yo soy Un tipo joven 22 años Y no estoy Muy interiorizado Esto Está recién empezando Así que Bueno Tranquilo Tengo tiempo ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 22 ¿22? ¿Qué querés? Nací en el 97 Imaginate Un gurí En el 97 Mirá vos Era chiquito No existí Ya había ganado Dos primeros premios Yo en el 97 Claro Imaginate Escuchame Marcel Por acá Te dejo por hoy La verdad Te agradezco Un montón Estos minutos La verdad La verdad Que fue Casi una hora O una hora Nos cortaron En el vivo En el medio Nada La verdad Te lo agradezco De corazón Es un placer Hablar contigo Para mí Es un referente Así que nada Te agradezco De corazón De verdad Muchas gracias Yo te agradezco Muchas gracias Por la entrevista Pasé muy bien Y un saludo A todos Los que nos están Mirando Si tal cual Tal cual Un saludo A todos Allá Por la familia Que nos está Mirando Por los amigos Por todos Y bueno De vuelta Te agradezco La verdad Es un placer De verdad Muchas gracias Nos vemos Y bueno A la gente Que está viendo El portal Se van a Se van a reencontrar Con nosotros El próximo Creo que mañana La idea es hacer Todos los días vivos Viste que ahora Se puso de moda Esto de los Instagram Live Es así Impresionante La cuarentena Estamos A full Espero que Que la hayas pasado bien Marcel Muchas gracias La pasé muy bien La pasé muy bien Muchas gracias Por la entrevista Estamos a las órdenes Un abrazo Chau chau